Tienen una boluja acá Solo quedan 5 minutos. Tienes munición pesada Si quieres con las 12 No llegue Ah, por fin Pero si le metí el melee Ah, no puede ser Está bajito, le meto el melee y sigue como si Me halla Me halla Me halla Gracias por ver el video. Creo que era un cabrón morrer aquí. Ah, el lengón. Sí, lo estaba matando ahí y aparecía el húmedo. Ah, el enemigo está a punto de ganar. Ahora también hay una burbuja allá arriba. Ah, el enemigo está a punto de ganar. Ah, el enemigo está a punto de ganar. No, es el enemigo. Es raro. Gracias por ver el video. ¡Se han llevado tu gloria! ¡Recupérala! Mira, mira, me dieron buena con Long in the Chamber. De la primera. No se ve. Dejan Canon y Sniper. De la primera. Vamos a ver los otros perks sean buenos. La Piu Piu en el pasado fue la Piu. No lo quiera. El tiene... Mira, Rifle Battle. Ese es buena. Cargador de pluma. Look in the Chamber. Tiene Rifle Battle. Tiene Rifle Battle. A ver. Ahí. Tiene... Ah, mira. Sí. Es High Calibur también. Y Rifle Battle. Sí, sí. Eso es lo que quería. Por eso quería uno así. Pero eso te mata de abajo. Nice. Y le puedo bajar las balas. Y tiene más chance de que salga el Log in the Chamber. No. 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 Gracias. 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 Soy un buen equipo. Buen trabajo. Llega munición pesada. Las escuadras son agresivas, si estamos andando… Ok Quedan 5 minutos Munición pesada disponible Gracias Seguin cogo ahora Gracias